Hola, bienvenidos a SK Vivero. Para esta oportunidad vamos a mostrar parte de la colección que tenemos. Comenzamos con la Drosera Capensis, variedad típica. A continuación tenemos una Drosera Capensis, variedad Alba. Seguimos de recorrido y tenemos una Drosera Adelae. Continuamos una Drosera Lysiae. Ahora quien se encuentra frente a nosotros es una Drosera Cuneifolia. Seguimos nuestro pequeño recorrido y tenemos una Drosera Comunis. Continuamos. Tenemos ahora Drosera Filiformis, variedad Red. Ahora, en frente a nuestra tenemos una Drosera Intermedia. Y ahora, una Drosera Nidiformis. Esa es una pequeña muestra de lo que son las plantas carnívoras del género Drosera. A continuación tenemos a una Pingüícola Wizard, también otra planta carnívora. En la parte de atrás, una representante del género Serracenia. Continuamos el recorrido y tenemos a otra planta carnívora de otro género, el género Nepenthes. Con su representante Nepenthes Alata. Ahora pasamos a la tal vez más conocida de las plantas carnívoras, la Venus Atrapamoscas, pertenecientes al género Dionaea. Si tienes alguna duda o consulta relacionada a las plantas carnívoras, no dudes en buscarnos en nuestro Facebook como S.Cavivero o en nuestro blog. Hasta una nueva oportunidad.